Pues brincó el agua por arriba de los techos y se inundó hasta ya casi la avenida ya de principal y hasta que les extendió el lago, o sea, hizo un desastre, inundó el agua, toda la cuadra estuvo hasta ya, todo el río estuvo damnificado, entonces sí, sí se pone feo aquí. Aquí, en este punto, en años anteriores las inundaciones han sido devastadoras. Las viviendas se encuentran a escasos 12 metros del río La Silla, que tiende a desbordarse con chubascos fuertes causando graves inundaciones. Ante el pronóstico de fuertes lluvias para esta semana, los habitantes de la colonia Villa Las Fuentes, en Monterrey, se preparan para desalojar sus viviendas. El agua ya había desbordado todo de allá y salimos muy apenas, entonces ahora como quiera pues ya nos preparamos para salirnos, o sea, ya antes de que empiece el agua a salirnos, para no vernos en la situación de la mera hora de andar. Es en el cruce de las calles Paseo del Agua y Senda de la Paz, que en ocasiones anteriores el agua llegó hasta el segundo piso de las viviendas, obligando a las personas a ser rescatadas con lanchas. En el huracán Alex, hasta arriba la placa de la casa de mi mamá, hasta arriba, de hecho estuvieron sacando la gente con lanchas, con lanchas y aquí hubo mucha ayuda de gente que estuvo sacando, porque mucha gente se subió a la segunda planta y ya no pudo bajar porque se inundó, entonces los soldados estuvieron acompañándolo ya después, pero aquí la verdad, así como dicen que sí va a haber mucha agua, aquí sí va a afectar. Para evitar ser tomados por sorpresa nuevamente, los vecinos decidieron desalojar sus hogares y refugiarse en un templo cercano a la colonia. Ellos lo que, ellos lo que, o sea, están preparando pero con la papelería y todo eso, las cosas como quieran, yo digo pues, ahí está mi casa, lo que puedan, pues yo les ayudo a cargar mi casa, pero ellos no, 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 nosotros y la papelería. Este río se desborda debido a las altas precipitaciones, lo cual genera temor entre todos los habitantes por el alto riesgo de inundaciones en las viviendas y negocios cercanos. Los recuerdos del huracán Alex aún están frescos en la memoria de quienes resultaron afectados. Pues brincó el agua por arriba de los techos y se inundó hasta ya casi la avenida ya principal y hasta que los extendió el agua, o sea, hizo un desastre, inundó el agua, toda la cuadra estuvo hasta ya, todo el río estuvo damnificado, entonces sí, sí se pone feo aquí. Con la experiencia de años anteriores y el pronóstico alarmante, los vecinos de Villa Las Fuentes toman medidas preventivas para salvaguardar sus vidas y pertenencias ante la inminente amenaza de las fuertes lluvias. En la Cámara Pedro Flores, Telediario Marcela Cuevas.